qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a knockout de la línea beast hunters de transformers prime clase deluxe y pues es una de las figuras que digo para completar la colección de las figuras que quería pues este ya por fin la tengo y pues siguen siendo figuras de esta línea que a muchos no les gusta a mí sí como a muchos otros nos gusta y pues ya aquí está este quiero decirles que me dejó más que que gustoso me dejó satis más que satisfecho creo que hasta es mejor figura que el knockout normal y por varias razones el esquema de colores que pues ahí lo estamos viendo y además el material el material es diferente hasta es más se siente se siente que es de mejor calidad y pues ahí lo tenemos aquí lo tenemos con el knockout original y no digo que éste sea no sea original y ya saben a lo que me refiero y pues es un remolde si se usan muchísimas piezas e iguales pero otras son completamente modificadas por el como el frente por ejemplo y se ve que parecen como éste como como dientes y pues está está muy padre ahí lo podemos ver con unos unas cosas así como de cocodrilo y por cierto su arma que es así como es así como una unas este como se llama una boca no un boca si es una boca y ahí lo tenemos en modo vehículo pues se pone aquí no sé por qué no vaya este aditamento tiene una llanta aquí y si se dan cuenta al momento de ponerla las llantas de atrás suben entonces no le veo sentido el ponerle una llanta aquí atrás se me hace medio tonto pero bueno ahí se ve parece un lagarto lo cual a mí pues me parece bastante padre tiene acá arriba pues un poste para que podamos poner el arma aquí y pues ahí está vamos a transformarlo rápidamente en un robot lo cual es bastante sencillo y vamos a empezar sacando aquí las patrullas estas patrullas estas patrullas de detrás las giramos los pies los sacamos se transforma exactamente igual que que la primera versión de knockout ay no me acuerdo que así ya se abre de acá primero hay que separar estas puertas ahí está ahora estas cosas las giramos así ahí ya los afé bueno ahorita lo pongo las manos son un poquito un poquito este tienen su truco y eso pues ya lo sabemos es lo mismo con el knockout con el primer knockout o el original ahí está de aquí levantamos esta parte bajamos a las de acá tenemos cuidado aquí con con la cabeza esta pieza esta pieza de la cabeza viene con un resorte no me acuerdo si el otro viene con un resorte creo que sí ahorita lo voy a revisar que lo ahorita que lo transforme y no quiere salir la cabeza dame un segundo ahí está ponemos ahí el poste que está aquí esta pieza debe hacerse hacia adelante del pecho me van a disculpar la torpeza le voy a poner pausa ok ya saqué la parte del pecho como debe ir así ahora sí estos y los hombros los ponemos aquí en las muescas para que quede montado de esta manera y ahí tenemos a knockout transformado en su modo cazabestias ahí lo tenemos y el cual a mí me parece muy bonito no sé que les parezca a ustedes la verdad es que me late bastante y vamos a compararlo con el original y vamos a ponerlo aquí a un lado y pues ahí ven todas las aparte del color verde pues tiene muchos más aplicaciones de pintura lo podemos ver aquí en la parte de la cintura aquí en la cabeza obviamente y algo aquí en estos este son dos tonalidades de rojos aquí y este pues está muy seco quiero que que le den un un ojo a la a la cara ahí se alcanza a ver las dos es mucho más seria o amenazadora no la la cabeza de este vamos a verlo aquí ahí se ve aquí está como enojado y en este está hasta como sonriendo y pues el rojito obviamente es una pieza que que a muchos nos gustó y sí tendrá sus carencias de pintura y hasta de estética pero sí yo pienso que da el gatazo de ser knockout las articulaciones vamos a ponerlo por aquí atrás las articulaciones pues son exactamente las mismas es una figura bastante posable lamentablemente el mío viene con dos pies derechos y al momento de transformarlo pues una de las llantas rosa con el pie y no gira bien así que pues hay que ponerla medio chueca para que pueda girarla a este la llanta eh su arma pues como ya vimos abre y cierra estas cosas pero no nada más esto de aquí se separa una empuñadura ahí no puede ser pausa bueno por fin ya la pude arreglar este me friki eh ahí lo tenemos el arma pues como pueden ver eh trae una cadenita está está padre tengan cuidado al momento de sacarlo para que no les pase lo que a mí eh y bueno eh se puede empuñar con ese poste a las de acá claro que ahí esto hay que meterlo ¿no? o en su defecto pues agarran la pieza hasta que saqué y la la ponen ahí en el y pues puede puede usarse para no sé capturar a alguien trepar muros no lo sé ahí al al criterio de ustedes trae hasta un protector de manos si se dan cuenta ¿no? está está bonito está bonita la pieza eh recomendable para aquellos que les gustan les gustó la línea Beast Hunters creo que es una si tienen Beast Hunters en su colección y les gustaron creo que es una pieza que no debe faltar en la misma eh ya desacomodé aquí el pecho ay eh el hasta hasta la pieza original tiene problemas con estos con este pecho o sea trae unas muescas para ponerse a esa altura y no aseguran bien pero bueno es lo de menos eh pues ahí está amigos amigas este es Knockout muy bonito eh la verdad es que luce bastante en ese esquema de colores vamos a hacerlo en acercamiento ahí ahí está está muy bien eh hasta mmm si el otro Knockout viniera mejor pintado yo lo que cambiaría son las caras porque esta cara está más bonita a mi criterio no es la misma cabeza si está remoldada remoldeada eh lo que es la parte de la cara no y está está muy bien bueno este pues creo que es todo por el momento eh nos vemos en el próximo próximo video cuídense mucho este fue Trooper y este fue Knockout de Beast Hunters de la línea Transformers Prime clase deluxe nos vemos cuídense chao chau Gracias por ver el video.